En la fachada de Santo Domingo, los Tigres Dorados de MRCI que participan en la categoría de Tercera División de Fútbol Profesional Mexicano se tomó la foto oficial. Para el próximo torneo el equipo va a sufrir una transformación total tratando de buscar identidad como la gente de Oaxaca, por lo que se va a cambiar el nombre y se llamará Chapulineros de Oaxaca. Juan Agustín Bandiera, director técnico, comentó que se buscaron refuerzos para tener el equipo en los primeros lugares. Bueno, todavía tenemos la planificación para el proyecto, para tener, estar el equipo en los primeros lugares. Se han buscado refuerzos, la directiva ha hecho un gran esfuerzo por, pues ahora sí que entre comillas, por cumplir nuestro capricho de los gobernadores que hemos pedido, han hecho el gran esfuerzo aquí, bueno, hoy aquí los tenemos y confiando en el trabajo que estamos haciendo, tenemos que estar primero en los primeros lugares y después hacer una buena liguilla, buscando como objetivo conseguir un ascenso. Este torneo nos han autorizado, hay cinco jugadores que son de afuera, que vienen a aportar, han venido a la mejor disposición y a mejorar en cuestión de la experiencia y de la calidad que estos jugadores han aportado. Se busca que Tigres Dorados juegue como local en el estadio de fútbol Manuel Cabrera Carrasquedo, para que posteriormente jueguen en San Jerónimo Tlacochaguaya, donde ya se comenzó con la construcción de un estadio de fútbol con aforo para 15 mil personas. Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.